Cuando entra la administración, este asunto está sobre el tintero, y una de las cosas que se trae es la carta del Departamento de Justicia, de la previa administración, y la pregunta que se establece en Hacienda es si las peticiones o las preocupaciones que tenía el Departamento de Justicia se pueden mitigar con un acuerdo con las partes. Ante eso, se le hizo, el Departamento de Hacienda, tanto desde la parte técnica, como desde la parte técnica económica, como desde la parte legal, pues empiezan a trabajar ellos, le piden una información a justicia, y entonces se contestan sobre cuáles son los pasos que se tendrían que dar para entonces viabilizar, y que las preocupaciones que se habían esbozado en el 2014 no se lleven a cabo. Deberíamos entender que no tenía conocimiento. No tenía conocimiento, para dejarlo bien claro. Ahora, lo que ocurre es que este caso, este contrato, viene de una demanda donde hubo una decisión del juez federal. El magistrado, literalmente dijo que OPG no tenía razón, y el gobierno lo que hizo fue transigir lo que en la corte no pudo ganar OPG. No debieron informarle, o literalmente se pudo inventar las relaciones del contrato, aun cuando en la corte no pudo ganar. Bueno, para aclarar, no hubo una decisión del juez adjudicando la decisión del caso. Hubo unos asuntos de emoción y unos asuntos específicos, los cuales el juez federal sí se expresó. Pero en cuanto al caso como tal, no hubo una decisión final. Y eso quiero que esté bien claro, porque se ha dejado entrever que tras una decisión adversa del tribunal federal, hubo luego una transacción extrajudicial para finiquitar el caso. De hecho, el juez había expresado las partes que tenían hasta cierto día, no tengo el día si fue el 15 o el 16 de marzo, para expresarle al tribunal si había posibilidades de llegar a un acuerdo. Y eso fue lo que hizo tanto el contratista como el Departamento de Hacienda, después de haber consultado a Justicia y obtener opiniones legales externas. Y para la secretaria, luego de esa opinión del 2014, ¿usted ha emitido alguna opinión contraria o esa todavía está vigente? Y se ha dicho que el Departamento de Justicia investiga este caso y dos contratos adicionales en Hacienda, pero que no investiga funcionarios. ¿Puede explicar cómo se puede hacer una investigación sobre un contrato sin investigar las dos partes? No, son dos cosas diferentes. Los contratos que la semana pasada estábamos hablando de que se estaban investigando, eran los contratos relacionados a Virtus y Optimus. Son dos cosas diferentes. En el caso de los sellos, que es el caso de OPG, en ese no hay una investigación, por cuanto esa conversación se dio temprano en el 2017, para salvar aquellas preocupaciones que posaban las opiniones que se habían... No, no, no. Y no ha sido necesario, ¿verdad? En este momento hemos visto una necesidad de que intervenga el Departamento de Justicia. Se salvaron esas preocupaciones que se habían traído en esas dos opiniones cuando se trabajó el asunto para marzo del 2017. ¿Dónde quedan las denuncias de fraude con esos sellos? Entiendo cómo funciona el sistema, pero más allá de eso... Lo que pasa es que hay sellos para diferentes cosas. Yo puedo hablar de los sellos con relación al registro, pero pueden haber sellos que compren personas en otras circunstancias que no tienen que ver con el registro. Y en ese sentido, por eso es que de lo que yo te puedo explicar es de los sellos... Pero ese fraude no lo está pesquisando Justicia. Yo no tengo ningún tipo de información con relación a eso. No empece a que no lo tenemos evidencia. Sí es importante saber lo que dijo la señora Contralora. Esto es una investigación o un proceso que tiene que tener una auditoría. Una vez el auditor o la auditoría o la oficina del inspector general haga su evaluación, si hay un hallazgo tienen que referir al Departamento de Justicia. ¿Fuentes ni OPG le llevaron la información de que había un fraude con esos sellos? ¿Fuentes? La exsecretaria de Hacienda. Sí, ella trajo una preocupación con relación a los sellos del registro y allí explicamos cómo el registro tiene un programa para identificar cuando haya habido algún problema y se pueda corregir. ¿Y OPG le trajo la misma preocupación? OPG no.